Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos. Soy una madre de dos niños menores. Soy alcohólica. Mi madre ha tomado toda su vida. Nunca he tenido hogar con nadie, ni siquiera con el padre de mis hijos. No quiero compromisos con nadie, solo con mi madre y mis hijos. El problema es que mi madre toma todos los días, y yo también. Quiero cambiar mi vida, pero me cuesta mucho. Mis hijos sufren. Estuve internada en el hospital psiquiátrico un mes el año pasado y un mes este año. ¿Qué hago? Ya no aguanto más. Me quiero morir. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, usted menciona que sus hijos sufren a causa de su alcoholismo. En eso sí que tiene razón. Pero ellos no solo sufren ahora. Sufrirán también por el resto de su vida. Cuando usted y su mamá se encuentran bajo los efectos del alcohol, hacen y dicen cosas que hieren a sus hijos. Recuerdo lo impotente que me sentía cuando mi mamá estaba bajo los efectos del alcohol. Yo le rogaba que no bebiera. Hacía lo posible por derramar el contenido de las botellas en el desagüe. Constantemente trataba de imaginarme qué podía hacer yo para que dejara de beber. Pero no había nada que diera resultado. Ella no hacía caso. Como yo era la mayor de sus hijos, aprendí que me tocaba a mí cuidar a mi hermana y a mi hermano menor, porque mi mamá estaba tan ebria que ya ni sabía que estábamos presentes. Peor aún, eran las mañanas que seguían. Ella no recordaba lo que había hecho la noche anterior y no quería hablar acerca de eso. Nunca se disculpaba por la manera en que nos trataba, como tampoco por la vergüenza que nos hacía pasar. Ella ni siquiera creía que había hecho ni que había dicho semejantes cosas. Así que aprendimos a portarnos como si nada hubiera sucedido. Y luego ocurría, vez tras vez, toda mi niñez encerrada en un círculo vicioso, impotente para salir de ahí o lograr que dejara de beber. Usted dice que quiere morir. ¿Por qué será que dice eso? Porque la muerte es la salida más fácil. Al morir, usted no tendría que esforzarse por hacer lo más difícil que es dejar de beber. En vez de buscar esa salida, le suplico, por el bien de sus hijos, que busque hoy mismo un grupo de alcohólicos anónimos. Llámelos y haga una cita para reunirse con ellos, ya que sabrán ayudarla. ¿Sabía usted que también puede recibir ayuda sobrenatural? Hay alguien que desea que usted lo invite a que intervenga en su caso. Dios está dispuesto a formar parte de su vida y darle la fuerza que usted necesita. Si usted de veras quiere cambiar su vida y la de sus hijos, pídale al Padre Celestial que la ayude. Dios está esperando que usted se comunique con Él. Linda, el consejo completo que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice caso de la semana y luego el enlace que dice caso 98. Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.